El pasaje bíblico de hoy Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 al 7 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu artesadía amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Amados hermanos en Cristo, continuando con la última prédica Veamos el versículo 6 del pasaje bíblico de hoy Ser bendecido en su entrar y en su salir es ser bendecido y prosperado en todo lo que haga Y en todo lugar a donde vaya Piense en esta bendición A todo lugar donde va será bendecido ¿Se imagina lo mucho que lo apreciarán? Las bendiciones también vendrán sobre los que estén con usted y sobre aquellos que lo bendicen Y si bendice a alguien, de seguro que Dios lo bendecirá Como ya muchos de ustedes han llegado al nivel del espíritu Puedo hablar con toda autoridad y en forma clara y directa Sobre este tema de las bendiciones Hermano, no debe dejar que cualquiera le imponga manos Porque tal como menciona la Biblia El resultado puede ser contraproducente Tampoco deberá imponer manos Ni dejar, repito, que cualquiera imponga manos sobre usted En el culto, durante la alabanza y adoración No se debe permitir que alguien imponga manos sobre otra persona Solo si ha llegado al nivel del espíritu Podrá ungir a otros Si alguien que aún está en el nivel carnal y que aún tiene Por ejemplo, una mente adúltera Impone manos sobre alguien más Ese espíritu de adulterio se podrá transferir a esa otra persona Igual sucede si tiene un espíritu de ira o de violencia Ese espíritu de oscuridad entrará a través de la imposición de manos Es como si estuviera llamando a ese espíritu de las tinieblas Al recibir esa oración y esa imposición de manos Si aquellos en los que Satanás está obrando ungen o imponen manos Será lo mismo que si el mismo Satanás estuviera obrando Incluso si es un pastor reconocido Deberá ser cuidadoso en esto Yo lo he visto Hace algún tiempo un joven vino a esta iglesia Estaba endemoniado Así que oré por él y eché fuera al demonio Era un estudiante que vino con sus padres Me pidieron que orara por él Y así lo hice Y toda la familia empezó a venir a la iglesia El padre de este joven era oficial de la policía Luego de un corto tiempo se fueron de la iglesia Pero poco después retornaron Y cuando lo hicieron El joven otra vez estaba poseído por un demonio Me dijeron que durante las vacaciones Fue a visitar a su abuela Y estando allí asistió a una cruzada de avivamiento Durante la cruzada alguien oró por el joven Y un demonio entró en él Y no podían echar fuera al demonio Así que decidieron volver a esta iglesia Cuando volvieron oré por el muchacho Y eché fuera al demonio otra vez No obstante poco tiempo después Se volvieron a ir de la iglesia Durante el tiempo que permanecieron El padre fue ascendido en su trabajo Lo nombraron jefe de policía De todo el distrito Y dejó de venir los domingos al culto Porque, según decía Estaba muy ocupado A pesar que habían recibido La gracia de la salvación Se fueron de la iglesia Hermano No deje que cualquiera ore por usted No deje, repito Que cualquiera imponga manos Solo reciba la oración de alguien Que ha llegado al nivel del Espíritu De otra manera En lugar de bendición Satanás podrá entrar en su ser Ya les he compartido Sobre la bendición Y la maldición Reitero Únicamente alguien que ha llegado Al nivel del Espíritu Podrá orar por su bendición Todos deben saber esto Los pastores Deben enseñar a los hermanos Esto en forma correcta Si alguien que ha llegado Al nivel del Espíritu Ora por su bendición De seguro Que Dios Lo bendecirá En mi ministerio He tenido esta clase De experiencias Muchas veces Las bendiciones Me han seguido A todo lugar Donde he ido Y los que Han estado conmigo Igualmente Han sido Bendecidos Por ejemplo Vemos que A los que han colaborado Con nuestra iglesia Dios Los ha prosperado Igual ha sucedido Con los que Han venido A nuestra iglesia Y he orado Por su prosperidad financiera Entre ellos Figuran muchos De los líderes políticos De esta nación Asimismo Dios también Ha bendecido A los que Han apoyado Mi ministerio Igualmente Ha resuelto Los problemas Sanado Las enfermedades Y prosperado Los negocios Y trabajos De aquellos Por los que He orado Por su bendición Miles De familias Ahora viven En paz Y los que No eran salvos Han alcanzado La salvación Así Hemos honrado A Dios Pregunto ¿Acaso he sido yo Quien ha hecho Todo eso? ¿O acaso es porque Soy más inteligente Que los demás? ¿O tal vez porque Tengo conocimiento En el campo financiero? No Desde el punto De vista humano Carezco De todos Esos Talentos Sin embargo Dios es quien Me guía Y está siempre Conmigo Y no solo Está conmigo Sino que Camina conmigo Y respalda Todo lo que Digo Así como La oscuridad Desaparece En cuanto Llega la luz A todo lugar Donde voy El enemigo Huye El poder De Dios Se manifiesta Y el Espíritu Santo Toca A los presentes Como Dios Está siempre Conmigo Prepara todo Lo necesario Para hacer Su obra Y me guía En todo momento Igualmente Dispone A los que Me van a apoyar En cada misión Por eso No me preocupo Del lugar A donde Dios me envía Recibimos Ayuda De gente Impensada Eso sucedió En Israel E igualmente En Pakistán En Pakistán El entonces Asesor personal Del presidente Quien era Luego del mandatario El personaje Más influyente De la nación Fue quien Nos ayudó En ese momento El país Estaba convulsionado Por revueltas Y repito Este alto funcionario Del gobierno Me ayudó La policía Había cancelado La cruzada Cerrando las puertas Del estadio Sin embargo Este asesor Personal de presidente Mandó a abrirlas En esto Podemos ver La forma En la que Dios obra Les digo Cómo fue Este funcionario Estaba a punto De salir En vuelo directo A la capital De Pakistán Su agenda Estaba bastante Apretada Luego de finalizar Esa reunión En la capital Tenía previsto Viajar a Japón En ese momento Recibió una llamada En la que Se le informaba Que la policía Había detenido La cruzada En ese instante Vino directamente Al estadio Donde se iba A realizar El evento En el camino Llamó al jefe De la policía Local Y le ordenó Que abriera Las puertas Del estadio Y además Le pidió Que prestara Todas las facilidades Afín que la cruzada Se llevara a cabo Sin la menor Dificultad Cuando se cerró El estadio Y se canceló La cruzada No sabíamos Que eso Iba a ser De bendición Había peligro De un ataque Terrorista De extremistas Religiosos Islámicos No obstante Dios obró Para que las fuerzas Policiales Protegieran Todo el evento Y fue porque Este asesor personal Del presidente Había ordenado Que la cruzada Se realizara Y el jefe De policía Tuvo que obedecer Oficiales De la policía Con diferente Tipo de armamento Rodearon Todo el perímetro Del estadio Incluso colocaron Francotiradores En los techos De las viviendas Circundantes Así se previno Todo ataque Terrorista Dios obró De esa manera Afín que todo El equipo misionero Estuviera Completamente protegido Y así se pudo Efectuar La cruzada Incluso el auto En el que me Trasladaba Del hotel Al estadio Era escoltado Por vehículos Con soldados Todo eso Era parte De la bendición De Dios Ahora Imagine que Es amigo personal Del presidente De la nación Y que él mismo Le ha prometido Ayudarlo En todo lo que Quiera Bueno Algo parecido Sucedió En el año 2006 Cuando efectué Una cruzada En la República Democrática Del Congo Y fue El mismo presidente Quien apoyó Esta campaña Y saben Cómo lo hizo Por primera vez En la historia De esa nación Se mandó Cerrar Las principales Calles Del centro De la ciudad Para llevar a cabo La cruzada Al aire libre Los pastores Locales Decían Que era La más grande Cruzada Que jamás Se había realizado En su país Y que el inmenso Poder de Dios Se había manifestado Allí Afirmaban Que durante la cruzada La Biblia Se había revelado Ante sus ojos Y habían sido Como transportados En el tiempo Dos mil años atrás Por los milagros Que habían presenciado Decían que yo Había sido enviado Por Dios La cifra De los que Concurrieron Fue difícil De determinar Pero Se calculó Entre 700 mil A un millón De personas Yo le pedí A mi equipo Que confirmara Esa información A veces Se puede Cuantificar El número De asistentes Midiendo El área De la zona Y calculando La densidad De personas Por metro Cuadrado Mi equipo Hizo Un informe Exacto Las principales Avenidas Repito Habían sido Clausuradas Para realizar La cruzada Si hubiera sido En un estadio O En un coliseo Cerrado Únicamente Hubieran Podido asistir Unos cuantos miles Sin embargo Cientos De miles De almas Concurrieron A esa cruzada Por eso Necesitábamos Un lugar Mucho más amplio Que un estadio Pero No lo había Vimos entonces Que nuestra Única opción Era hacerlo Al aire libre En el centro De la ciudad En una especie De explanada Ubicada al frente Del edificio Del congreso Para eso Se debía clausurar Las principales Avenidas Del centro De la ciudad Ahora bien Aquí se presentaba Un gran Inconveniente Y era que justo Esa explanada Estaba ubicada Al frente Del edificio Del congreso O del parlamento De la nación Y justo Esa semana Precisamente Los días De la cruzada Se iba a realizar Una reunión Cumbre De los presidentes De las naciones De África Ahora bien ¿Usted cree Que humanamente Hubiera sido posible Que se clausuraran Las principales Avenidas Colindantes Al congreso En esas fechas? ¡Claro que no! No obstante Cuando le hice La propuesta Al presidente Él Lo autorizó Las principales Avenidas Que daban A la plaza Frente al congreso Fueron cerradas Y la cruzada Se realizó Algo sorprendente ¿Verdad? El enemigo Quiso obstaculizar La campaña Pero No pudo hacerlo Les cuento ¿Cómo fue? Yo tenía Una reunión Programada Con el presidente Justo el día De mi llegada Al país Sin embargo Algunos brujos Y hechiceros La impidieron En algunos países De África Hay hechiceros Brujos Y adivinos Que rodean A los líderes De la nación Un caso así Sucedió En otra Nación africana Donde El mandatario Padecía De cáncer Y quiso Que orara Por su sanidad No obstante Brujos Y agoreros Me lo impidieron Solo pude Entrevistarme Con su secretario Personal Bueno Como les decía Estaba agendada Una reunión Con el presidente El mismo día De mi arribo Al Congo Esperé En el hotel La llamada De la casa De gobierno Pero Nada pasó Ya cerca De las 10 de la noche Les dije A mis acompañantes Que no me reuniría Con el mandatario A menos que me confirmaran La cita Esa Misma noche No pasó Ni un minuto Cuando recibimos La llamada De la oficina De protocolo De la casa De gobierno Diciéndome Que el presidente Me esperaba En su Residencia Al día siguiente Durante la reunión El presidente Fue tocado Por mi persona Y me ofreció Su apoyo En cualquier cosa Que necesitara Para la realización De la cruzada Se comprometió A ayudarme Así me lo prometió Hermano Debe tener cuidado Con lo que dice El presidente Prometió ayudarme Sin saber Lo que le iba a pedir Le dije Que para realizar La cruzada Necesitábamos Un lugar Mucho más grande Que un estadio Y que para eso Era necesario Bloquear Las principales Avenidas Que dieran A una explanada O plaza Ubicada Justo Al frente Del edificio Del congreso Era algo Difícil de cumplir Incluso Para el presidente Y era Porque durante Los tres días De la cruzada Se iba a efectuar Repito Una cita cumbre De los presidentes De las naciones De África Y el lugar Que habíamos elegido Para efectuar La cruzada Era justo Frente al congreso Sin embargo El mandatario Ya me había prometido Ayudarme En todo lo que fuera Había dado su palabra Así que Debía cumplirla No era Una medida fácil De tomar Así que Consultó Con su equipo De asesores Y luego Tomó la decisión Y así Se dispuso El cierre De las principales Avenidas Del centro De la capital Y pudimos Disponer De un amplio Perímetro Que pudiera Albergar A las más De 700.000 Almas Que asistieron A la cruzada Tanta fue La afluencia De público Que incluso Un área Que quedaba Detrás del edificio Del congreso También estaba Abarrotada De gente No la pueden Ver ahora En el video Porque Las cámaras Tapaban Esa zona Así que Mientras Las principales Avenidas Y las calles Aledañas Eran bloqueadas Para la cruzada Más De 700.000 Personas Se congregaron Y debido A la disposición Del presidente Dios Hizo Que lo imposible Se hiciera Posible Hermano Le pregunto ¿Hay para Dios Alguna cosa Difícil? Dios Es el creador Del universo Y todo Le pertenece A él Ni un solo Pajarillo Cae Al suelo Si Dios No lo permite Quizá me pregunte Si Dios Se interesa En cosas Tan pequeñas Como Si un pajarillo Cae al suelo Y muere Pues le digo Que sí Y si cree En Dios Y en su palabra La Biblia Deberá Igualmente Creer en esto Si cree Todo será posible Hermano Espero que De ahora en adelante Pueda creer Y pedir Y Dios Responderá Su petición Aún Si le parece Insignificante El rey David Es un buen ejemplo Le pedía dirección A Dios En todo Sin importar Lo banal Que pudiera ser Su petición Un caso Saúl Con su ejército Estaba persiguiendo A David Sabía Donde se encontraba En esa situación Era obvio Que David Tenía que huir Póngase En su lugar Lo están persiguiendo Y son muchos Los que lo hacen Naturalmente Debe huir Si no lo hace Es un necio No obstante ¿Saben lo que hizo David? Oró a Dios Y le preguntó Si debía huir O debía quedarse En el lugar En esa circunstancia De inminente peligro Oró de esa manera Y cuando Dios Le dijo Que debía huir En ese momento Huyó David Oraba Aún por las cosas Más triviales O obvias Como esta Eso demostraba Que confiaba Y creía en Dios Y que estaba dispuesto A obedecer En todo Su voluntad Incluso corriendo El riesgo De ser atrapado Por el rey Saúl Si Dios le decía Que se quedara En ese lugar David Lo hacía Y si Dios Le pedía Que huyera También lo hacía Quizás se pregunte Si David Solo consultó A Dios En ciertas ocasiones No Siempre Lo hizo ¿Se imaginan Lo mucho Que David Amaba a Dios Y lo mucho Que Dios Lo amaba Y confiaba En él? Hermano Si quiere que Dios Lo ame tanto Como amó a David Primero llegue Al nivel Del espíritu Completo Tal cual Lo hizo David Primero Debe llegar A ese nivel Espiritual Si aún Está en la carne Dios No lo podrá Amar En esa misma Medida Porque aún Tendrá maldad Y pecará Y accionará En la carne Con esto concluyo Amados hermanos Llegar al nivel Del espíritu Significa haberse Despojado De toda maldad Y pecado Dios dice Que no escuchará Las oraciones De los que Practican el pecado Por eso Muchos No reciben Respuesta A sus Peticiones Las bendiciones Que encontramos En la Biblia Son para los que Andan En el espíritu Y no En la carne Cuando alguien Que ha llegado Al nivel Del espíritu Ora Dios Responde Yo Gracias a Dios Llegué al nivel Del espíritu Rápidamente En solo tres años Lo hice Y comencé A recibir Respuestas De Dios Sin importar Lo que le pidiera Dios me lo concedía Y desde entonces Todo ha prosperado En mi vida Continuaremos Con esta prédica La próxima semana Aleluya Dios todopoderoso De amor Pon tu mano Sobre todos Los hermanos Que están recibiendo Con fe Esta oración Que trasciende El tiempo Y el espacio A través del satélite La televisión El internet O que le están Escuchando por radio O procintas de audio En todo el mundo Pon fe En sus corazones Para que puedan Creer en ti Y se despojen De todo pensamiento Negativo Y toda duda Líbralos De toda prueba Y aflicción Quema Con el fuego Del espíritu santo De la cabeza A los pies Toda parte enferma Incluyendo Toda célula Tejido Y nervio Todo órgano Interno E intestino Que la luz De tu espíritu Venga sobre ellos En el nombre Del señor Jesucristo Ordeno Al diablo Y a satanás A todo tipo De enfermedad Germen Y dolencia Fuera Quema Con el fuego Del espíritu santo Toda enfermedad Incurable Y toda dolencia Crónica Que toda enfermedad Contagiosa Resfriado Y fiebre Desaparezca Protégelos De cualquier tipo De microbio Virus Y bacteria Sana Todo tipo De cáncer Incluyendo Cáncer al estómago A la próstata Al pulmón Al hígado Cáncer de mama Cáncer al útero Al intestino Y toda otra enfermedad Como el sida Leucemia Apoplejía cerebral Presión arterial Alta y baja Enfermedades Cardiovasculares Y pulmonares Diabetes Enfermedades propias De la mujer Enfermedad Talatiroides Y toda clase De inflamación Quema Con el fuego Del espíritu santo Toda polio Derrame Cerebral Artritis Y hernia Que todo tipo De dolor De espalda De cabeza Y toda clase De neuralgia Desaparezca Libéralos De toda epilepsia Autismo Depresión Neurosis Y enfermedades mentales Y de toda clase De parálisis Que los cojos Situyidos Se levanten Y caminen Restaura La vista Y el oído Que los ciegos Abran sus ojos Los sordos Vuelvan a oír Y que los mudos Empiecen a hablar Líbralos De todo tipo De accidente Restaura Los huesos Fracturados Sana Toda quemadura Libéralos De toda adicción A las drogas Regenera Los nervios Tejidos Y células muertas Revive A los muertos Bendice Con hijos A los que No pueden concebir En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno al diablo Y a Satanás Al príncipe De la potestad Del aire Y a toda fuerza Del mal Fuera Todo espíritu Maligno Inmundo De engaño Espíritu De mentira Espíritu De división De tentación Y todo otro Espíritu De iniquidad Fuera Ato Ato A toda fuerza De la oscuridad Y de maldad Y que la luz De tu espíritu Descienda sobre ellos Padre Fortalécelos Para aclamar En oración Y dales poder Para desechar Todo pecado Y llegar A la santidad Que tengan salud Que sus almas Prosperen Y que sus familias Sean evangelizadas Y vengan al Señor Protégelos De todo tipo De accidentes Y bendícelos Para que tengan Una vida de éxito Y prosperen todo Guarda y protege A todos tus hijos Y sus hogares Centros de trabajo Y negocios Con el muro de fuego Del Espíritu Santo Con tus huestes celestiales Y tus ángeles Da a los estudiantes Sabiduría Y perseverancia Y pone en sus corazones El anhelo De estudiar Y progresar Guarda sus corazones Y pensamientos De todo lo mundano Y siembra En ellos Un ferviente amor Por el Señor Padre Bendice a tus hijos Y que todo lo que hagan Sea para gloria tuya Que con toda confianza Puedan testificar Que han conocido Al Dios vivo Y que tú Has respondido Sus oraciones Y los has bendecido Gracias Padre Toda la gloria Sea para ti He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén En el nombre de los